Música Ok, en este momento vamos a proceder a hidratar la gelatina Vamos a hacer lo que es la gelatina de tres leches En esta ocasión voy a ocupar el sabor fresa Y bueno, vamos a ocupar el desmoldante Y aquí tengo el molde previamente engrasado Todo lo que vamos a ocupar Aquí voy a trabajar con dos litros y medio de gelatina base Gelatina base es la gelatina de tres leches Como todos ustedes saben está compuesta por la leche clavel La lechera, bueno leche condensada Y media crema En este caso yo la tengo así porque siempre tengo Por grandes cantidades porque usamos para los pasteles Yo lo que hago después de tener mi mezcla ya lista La mido con el vaso de la licuadora o con mi taza de medidor En este caso lo medí con la taza de la licuadora Aquí tengo 1700 miligramos Sería como un litro y tres cuartos Acá tengo 200 miligramos de agua Donde voy a hidratar la gelatina Como les comento voy a trabajar con dos litros Y ahorita les explico por qué Vamos a empezar Una, voy a ocupar otra cosita Con la grenetina Dos Tres En forma de lluvia Cuatro Y cinco Miren como pueden ver No está ni copeteada Ni nada Está al ras como decimos nosotros En este caso Pues nada más vamos a revolverla bien bien Para que no queden grumos Y la vamos a dejar reposar por cinco minutos Y regresamos Ok Aquí ya tenemos hidratada la grenetina Como pueden ver Aquí está hidratada Ok Lo que yo hago Así cuando les digo que yo trabajo la gelatina en frío Hago esto Miren Voy a templar las tres leches acá un poquito Ok Siempre se riega un poquito La voy a templar aquí así Vamos a templar esto Miren Ok Ahí va Y Esto Así lo voy a llevar al microwave tantito No voy a calentar toda Porque como ven Yo necesito terminar mi gelatina No le pasa absolutamente nada Porque son tres leches No hay leche regular aquí Entonces permítame Miren Aquí está Miren como está esto Vamos a llevarlo a Al microwave un poquito Para templarlo Y está listo Ok Miren ya Ahorita Lo estamos haciéndolo así Ya está aquí La llevé tantito al microwave Para templarla Y en este momento Voy a proceder Voy a proceder A ponerla El resto de la Renetina No el resto Sino la La mezcla A mis tres leches Ahí está Miren La vamos a Avertir bien Y por eso Cuando les digo Que la gelatina Pues en este caso La hacemos rapidito Y es bien rápido Miren Aquí ya está Pero De ahí Voy a proceder A ponerle dos Cucharaditas De esencia En este caso La vamos a trabajar Con la esencia Que tenemos a la venta Mal Baker & Chef Bueno Aquí está Yo le pongo Dos cucharadas Ok Ahí está Por Una cucharada Por litro Y queda deliciosa Ok Miren ya Eso es todo Esa es la gelatina De tres leches Esta es la sencilla Porque como les puedo compartir En los canales De nuestra amiga La cocina de Vero Sabor Pati Nancy's Gelatín Y nenas Postres Ahí van a encontrar Las recetas Como es la de tres leches La gelatina base Y muchas muchas recetas más Yo este video Lo estoy haciendo Para compartirles Que vamos a trabajar Este molde En forma de huesito Que pues yo sé Que se va a poner Muy famoso Porque a que niñas No le gusta Papa Truck A ver Díganme Entonces Voy a ver Obviamente Ya lo tengo Previamente engrasado Y ocupamos Nuestro desmoldante De más Ve Creen Chef Aquí está Vamos a vertirlo Vamos nomás Hasta ahí Ok Es un poco Nada más Es un poco Como les digo Siempre es mejor Que sobre Y no que falte Esta charola También la voy a ocupar La voy Le voy a poner Lo que es El desmoldante Y ustedes van a ver Le vamos a quitar El exceso Tantito Y aquí Pues le voy a poner La gelatina Mañana A ver Mañana van a ver El resultado Bueno Ahorita van a ver El proceso Más bien dicho No mañana No mañana Porque bueno Mañana les vemos El video Ahí está Todo esto Se va Al Refrigerador Vamos a esperar Que cuaje Mientras Que cuaje Este Vamos a trabajar Lo que es la gelatina Transparente Ahí si vamos a seguir El paso a paso Para la gelatina Transparente Que voy a ocupar En este momento Vamos a proceder A hacer La gelatina Transparente La gelatina Espejo Lo que vamos a necesitar Son dos litros De agua Dos tazas De azúcar Cinco cucharadas De grenetina De cerdo Esencia De su preferencia Al sabor Que ustedes prefieran En este caso Yo voy a usar La de fresa Por supuesto Nuestra marca Que tenemos a la venta Y el ácido cítrico Ok El siguiente paso Es Vamos a preparar Lo que es la Este Gelatina Transparente Como les comenté Vamos a trabajar Una gelatina En 3D Tercera dimensión Entonces Esto es Muchas me preguntan También como hacer La gelatina Transparente Nuestras compañeras Tienen sus videos En sus canales Respectivos Entonces yo aquí Ya porque no tengo El micro de cerca Le tenemos aquí lista La gelatina Hidratada A baño maría Entonces aquí Fueron Vamos a trabajar También con 2 litros Este 5 cucharadas De grenetina Y en Un 200 miligramos De agua Aquí tengo Dos tazas De azúcar Entonces ya está La grenetina Hidratada Ok Vamos a empezar A ver A ponérsela A esta gelatina O sea Al agua Al agua Que tenemos lista Ok No hay que moverla Así como Digamos Mucho Mucho Así como si Estuviéramos Para que no Creara Burbujas Ok Aquí está La grenetina Engasada Ok Si le quedan Cositas blancas Como en la mía Ya les Se les puso Ahí Se las vamos A retirar Pronto Le voy a poner El azúcar Ok Yo tengo Dos tazas Pero la verdad La voy probando Voy probando Lo que es la Este La El o dulce Pues hay unos Que no Y antes Que no les gustan Muy dulces No sé si les ha tocado Que el cliente Dice No quiero mi gelatina Dulce Ok Bueno Ahorita lo voy a dejar Ahí Y voy a agregar Lo que es Una cucharada De este Son dos cucharadas Por en sí De Esencia De fresa Una Dos Y también La voy a probar Tenemos que probarla Tenemos que darle El visto Bueno A ver como está quedando Estamos diluyendo La azúcar Y así está Esta es la gelatina Transparente Estos van a ver El resultado En la gelatina Y vamos a probarla Aquí tantito Huele rica Sabe rica Y Vamos a agregar El ácido cítrico Nada más Es una pizca De ácido cítrico Yo no le pongo Mucho Vieron que tanto Agarré Solo una pizca Y bueno Vamos a mover Con esto Así está Y ya Y ya Y ya Bueno Bueno Esta es la Granitina Que vamos a ocupar Yo ya la tenía Previamente Previamente Este Diluida No la muevo No la muevo Mucho Porque no le quiero Crear burbuja Quiero asegurarnos Que el azúcar Está diluida Le probamos Y espero Tiene buen sabor Ok Y ese es el paso Para hacer la Grendetina Digo La gelatina Transparente La gelatina Espejo Entonces Vamos a dejarla Que se enfríe un poquito Porque si estaba El agüita tibia Bueno En este video Creo que le estamos mostrando Varias técnicas Como esta Es el Les voy a enseñar También a aplicar El transfer Muchas Yo sé que ya Lo han visto Pero Les vamos a explicar Cómo poner el transfer Lo vamos a poner Ahorita Lo que vamos a ocupar Para nuestra gelatina En este caso Vamos a usar Esta Esta hoja Por cierto Que ya saben Que lo tenemos A la venta Y pues La tinta 100% Comestible Y la verdad Es una De alta calidad Este Aquí ya tengo Una cortada Para avanzar Miren Vamos a poner Esta Ok Es esto Como siempre Les he dicho Vamos a Aquí no importa El orden Porque lo voy a Voy a hacer Voy a cortar Las figuras Vamos a poner El transfer Yo siempre Les he dicho Vamos a aplicarlo Este Asegúrense Que la gelatina Este bien gelada Bien cuajada De ahí Hay que sacar Lo que es El aire Entre el transfer Y la gelatina Ok Esta yo la voy a Dejar reposar Por 20 minutos Yo siempre Yo siempre les digo Que al menos Yo la regreso Al refrigerador Para que la gelatina Siga fría Al momento De este Retirar el transfer Porque ya saben Que cuando una gelatina No está bien gelada Este Al momento De retirar el transfer Pues se viene El transfer Con todo Y la gelatina No quiere decir Que es la calidad Del transfer Simplemente Su gelatina Tiene que estar Bien cuajada Y ya Ok Bueno En este momento Voy a proceder A pintar La gelatina Aquí tenemos Glicerina Y color verde Permítanme Vamos a ver Siempre tenemos Que tener Una servitualla Para quitar El exceso Y eso ¿Verdad? Ok Vamos a ver Empezamos Ok Aquí ya también Es el color azul Tenemos lo mismo Glicerina Y este Glicerina Y este Y el color Uno que no es pasto Voy a decir A tentar De hacer Vamos a ver Bueno Ahora si Vamos a proceder A retirar Los transfers Miren Ahí está El primero Y aquí están Nuestras huellitas Y listo 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 Nuestros perritos Ahí están Miren A mí me gusta El este No No he visto Así La serie ¿Verdad? O el programa Este Pero a mí me gusta Este perrito rojo Me recuerda A mi perro Porque él es Blanco y negro Así es que Se me hace gracioso Ok Listo Ok Ponemos La basurita Y esto Vamos a Este A Trabajar Con El cuchillo El cuchillo Lo tengo En Agua caliente Ok Con cuidado Ahí está En agua caliente Y Vamos a empezar A trabajar Vamos a cortar Lo que es El logo Y vamos a ver Cómo me sale Porque Ah Yo digo que bien Ahorita le quitamos El exceso Cuál exceso Mejor Vamos a ver Miren Ok Y es esto Cuando yo les digo Que lo pueden hacer En tercera dimensión Como les digo Todo lleva su tiempo Todo lleva su tiempo Ok Y aquí estamos De nuevo Ok No hay problema Podemos quitar Como les digo El exceso Yo me pulso No es tan bueno Pero aquí vamos Aquí vamos Compañeras Ahí vamos Ok Listo Este es el primero Ok Y ahorita Lo bueno que está bien caliente Me hago Vamos a ver Pues así sucesivamente Voy a cortar Todos los perritos Las huellitas En un ratito Le muestro Como Bueno aquí ya tenemos Las piezas cortadas Este En este momento Voy a proceder A colocarlas Ok Las manos Como siempre Previamente Bien limpiecitas Vamos a ponerlo aquí En el centro Bueno Esta es mi idea La gelatina Está Suave Voy a agarrar Lo que es la gelatina La gelatina transparente La voy a tener acá Voy a acercarla Voy a acercarla Y Siempre les he dicho Que hay que sellar La imagen Porque yo No tienen que llegar A poner Toda Toda la gelatina Porque si no Van a lavar La imagen Yo voy a empezar A sellar Bueno Me aseguro Que esté bien Si está fría A sellar la imagen Con este poquito Miren Yo sello la imagen O sea Ya con eso Ya sellé La imagen De cada gelatina Y también Con lo que vaya A escurrir Alrededor Yo ya estoy También Este Sellando Que la gelatina O sea Poniéndole Para que no se Se mueva Al momento De que yo venga A vertir Toda la gelatina Por acá Vean Miren Ahí está Miren que Bueno a mi me gusta Siempre Yo sé que es trabajo Pero Me gusta Como quedan así Vamos a ver Miren Bien Y El logo Ahí está Voy a Meterle Al refrigerador Por unos Diez minutos Para que Cuaje Lo donde yo Ya le puse La gelatina Transparente En un rato Más Vamos a Revisar Aquí Pues de una vez Antes de meter La refri Le vamos a Poner Tantita Diamantina Tornasol Yo sé Que a todas Nos gusta Que nuestras Gelatinas Brillen Y pues Aquí está Esta es la manera De aplicarla Bueno Que la aplico Yo en este Momento Bueno Ahora sí Vamos a proceder Ya se pegó Miren No se mueven Ya están listos Y Vamos a ver También vamos a ponerlo con cuidado Y recuerden que esta gelatina ya está cuajada Y qué es lo que pasa cuando la gelatina ya está cuajada Pues no pega una con otra Se acuerdan Entonces lo que yo voy a hacer en este momento Es despegar un poco mi gelatina Ajá Un poquito Para que Para que Se una una con la otra Le vamos a darle espacio ¿Ok? Claro que sí Como si lo estuviéramos desmoldando Entonces sí Vamos a ponerla Perfecto Ok Vamos ahí Entonces empezamos a poner la gelatina Del lado donde está este Las orillas Bueno Aquí nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a proceder a llenarlas ¿Se acuerdan que les dije que es poco a poco? Este molde La capacidad del molde es De dos litros y medio Entonces ya saben Yo sé que me va a quedar más Gelatina transparente Que utilicen dos litros Pero Siempre digo yo Que es mejor que sobre Y no que nos falte ¿Ok? Corazones Ahí está Miren Vamos a esperar que cuaje Y pues En cuanto cuaje Se los vamos a presentar Aquí tenemos la gelatina ya cuajada Pasó una hora Este Pues vamos a desmoldar Recuerden que ocupamos el desmoldante Y esto es fácil Miren Les voy a ser sincera Quedó así como ¿Cómo les diré? Este Como Con las orillas Porque pues Llene mucho el molde Como les digo Vamos aprendiendo ¿Verdad? Entonces Aquí está Vamos a hacer esto ¿Ok? Ok Listo Ahí está nuestra gelatina No, no es cierto No, no es cierto Listo Y Vamos a hacer esto Creo que voy a ocupar Ahí sí vamos a ver Una Y dos Ahí está Espero que haya quedado bien Si no Bueno amigas Miren pues así quedó Le quería poner algo más Como pasto Alrededor y eso Pero yo creo que se ve bonita Sí Esto queda porque Pues la verdad Llene mucho el molde Se los digo A todas nos pasa A mí me gustó A mí me gustó Quedó bonita Espero que les haya gustado Espero que también Haya sido un poco explícita Pues Cuando gusten Estamos a la orden Con todo el material Para elaborar sus gelatinas Nos pueden contactar Por medio del facebook El número de teléfono El área 310 751 8230 Y aquí miren Para que vean Que esta gelatina Se hizo especialmente Para ustedes Aquí la vamos A partir Porque yo sé Que esta gelatina Está Deliciosa ¿Verdad? Vamos a ver Esta gelatina Fue elaborada Especialmente Para ustedes Miren Ahí está Y vamos a probarla ¿Qué creen? Ahora sí Está Riquísima Así es que Compartan el video Espero que les haya gustado Y Nos vemos pronto En el siguiente video